hola muy buenos días amigos y amigas de este queridísimo canal cómo están todos ustedes queridos amigos deseo que tengan un excelente día bueno les cuento que yo estoy por aquí viendo mis plantas mirándolas me gusta todas las mañanas levantarme a revisar las plantas les tengo música también amigos por si ustedes no sabían yo les pongo música a mis plantas encuentro mucha variedad de música para ellas entonces las pongo a que escuchen musiquita entonces eso hace que ellas estén así hermosas vean mis amigos esta es una hecheveria pulvinata mírala cómo está hermosa veanla cómo está aquí tenía una vara floral pues ya se la corte amigos esta es una hecheveria glauca mírela cómo está hermosa este esta la recibí de un amigo mío muy querido juan mírela cómo está hermosa grande está divina tengo que limpiarles las hojitas de abajo pero mire bella 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 está mi planta por aquí tengo un garatopetalum ametistinum mire lo que bonito que están amigos le cuento que esté ahora por mi medio hijitos este no quería y no quería y lo tuve mucho tiempo y no me daba hijitos y ahora tengo que decapitarlo aquí para que genere más más bebés en ese en ese tallo por acá tengo el calanchoe chocolate mire lo que bonito que está tan bien y tiene un poco de hijitos creciendo esta vara floral le cuento mis amigos que está crezca y crezca y crezca y crezca y crezca ya se dobló y crezca pero no le está saliendo nada entonces yo creo que yo la voy a la voy a quitar y pues yo no pongo en reproducción toda 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 todas estas hojitas que van hacia arriba bueno por aquí tengo este bello catos pongo este palo por acá ay casi me mojo amigos que yo le cuento que llovió un momentico y yo pongo este palo así de acá arriba del plástico y ahí empieza a escurrir el agua y que me caiga el balde allá tengo otro balde también lleno de agua mire este arreglito lo tengo hace mucho tiempo amigos y mire lo como está y no lo he querido y quitar ni nada me gusta así como está me gusta verlo así todo largo está como en una eso es una piedra esto es una piedra mírelo cuando estaba pequeñito se veía lo más hermoso y también aún por aquí hay una hojita hojita que pongo a reproducir este catos amigos mire lo como está de bonito también tengo que hacerle limpieza de toda esta hierbita que tiene por aquí tengo un jade también que decapité y le empezaron a salir todas las hojas nuevas nuevos tallos bueno yo creo que éste se me va a llenar a ver qué más les enseño por acá bueno por acá tengo esta es la douglas u y mire la como está llena llena y está con pata en el lugar donde está le fascina el sol que le da es tremendo entonces creo que este fue el lado de él por aquí tengo una hechevería gigantea mire mis amigos esa hechevería tan grandísima acá tiene una roseta para el lado de acá tiene otra no sé si para el lado de acá pero es gigante hermosa mire esa línea blanca que tiene unos y unas betas blancas que tiene divina por aquí tiene una roja hermosísima por acá tengo a mi hechevería perlebon también veala como está de hermosa acá tengo a la blaprince también grande por acá tiene el un poco de hijitos por acá tiene hojitas que ya prendieron tengo que sacarlas todas y separarlas bueno por acá tengo la grato verían jadeita mirela como está hermosa era sólo una ya está empezando a regarla estoy poniendo allí para que me quede me queden así todas hermosas este calanchoe variegado nació de una hojita y bueno no ha crecido mucho pero me gusta verlo así pequeñito este es un seduo también fue un osequio entonces ya aprendió ya le están haciendo nuevos brotecitos bueno ya ese por lo menos salió este es mi sed un aurora mire lo ese color tan hermoso que tiene mis amigos hermoso hermoso y por aquí tengo un aleta de tiburón mini bueno en todavía no le he puesto identificador por aquí tengo la la cubifrost la cubifrost y tengo por todo lado por todo lado mis amigos ya por acá por acá tengo más cubifrost es así la tengo mire mis amigos vea mire acá acá también tengo más tengo que hacer el mantenimiento ya tiene mucha hierba por aquí esta es la hecheveria glauca este es otro también este es un ese que huele riquísimo bueno se me fue se me fue la paloma en este momento por acá tengo mi hecheveria alfred craft mírelo como está lo tengo aquí para ponerlo en una maceta porque ya está creciendo mucho y tiene un poco de bebecitos es muy linda tiene un parecido a la hecheveria blaprins sé que no sé si es un híbrido de la blaprins pero no sé con cuál si alguno de ustedes sabe de esta planta les pido por favor me lo dejen en los comentarios bueno este es un una piedra un muro y esto es un murito de piedra y ahí tengo varias plantas varias suculentas sembradas y bueno yo sé que cuando ya crezcan me van a poner súper súper hermosas yo sé que ellas cuando crezcan se van a ver divinas por acá también tengo otra hecheveria gigante a mirela también dos cabecitas desde pequeñita ya con dos cabecitas y miren la maceta que está y vean ya tiene por acá tengo otra por aquí está la la que es no tiene identificador pero que la la jadeita no la lo olvide amigos bueno esta es una hecheveria no es gratopetalum gratosedun bueno se me fue también pero sé que es un ghosty esta todavía no sé por ahí tengo el identificador no se lo he puesto este es un calanchoe grietle grietle red también muy hermoso me encanta me dijeron que esta es una monstruosa de la hecheveria glauca mire que bonita tiene su varita floral y por aquí está el calanchoe migyoti también nació de una hoja este nació de una hoja y míralo mis amigos ya como está por aquí está el sedun adolpi también lo tenía gigante me le dio una peste de nematodos y me tocó que eh decapitarlo todo y separe los hijitos bueno todos los tengo para venta por acá tengo el sedun golden mire mis amigos como está pues lo he querido ver bien amarillito pero no sé y aquí dónde está está en un buen sol por aquí tengo la hecheveria pálida tengo la hecheveria pálida gigante también tengo que cortarle varas florales porque no me gusta he notado que se pone muy fea cuando tiene pero no me florece solo es vara 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 y no me da flor la verdad ya son varias veces que lo he intentado con ella para conocerle la flor y no aquí tengo la nodulosa también tiene hijitos tiene otra vara floral que tampoco da vara floral no florece simplemente se queda allí entonces que me tocó hacer la la otra que tenía la decapité la sembré y se creció como como normal una planta o será un hijo de ella yo esperando vara floral no sé por aquí tengo la gratoveria fénix ya la como está hermosa pongo este este palito por acá amigos que es que por aquí tengo un palito que es donde sostengo eso entonces de pronto se cañaña las plantas este tampoco le tengo identificador pero mírenla mis amigos que es hermosa creo que es una es una gratoveria opalina esta tampoco sé cuál es pero todos los bordecitos son rojos esta la tengo yo como una echeveria secunda pero no creo que no es la misma no sé os no sé si era esa me me dieron ese este de que será la la secunda este de aquí es una crásula es espansa fragilis mire qué hermosa esta es la titubans este es una 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 pachiveria sí pachiveria bueno por acá tengo los los otro lo que le dicen deditos de dios o no nariz de payaso pero a mí no me le han puesto las puntas así estresadas bueno por aquí tengo la imbricata por acá tengo la imbricata todas esas esos fueron unos cortes que hice ya ya pegaron pero mirelos cómo están esta es la siselis esta es la elegans elegans rose este es el gratos de una adolfi este es el calancho de cobre que le dicen cuchara de cobre este es un sedu un rourotinto un red berry y aquí ya tengo puras plantas que yo saco en reproducción lo mismo que acá tengo todo esto son plantas de reproducción menos esta esta la traje en estos días quería este catus y por fin lo conseguí y hay uno que es más pequeñito que este y bueno me lo voy a lo quiero conseguir también ahí ya tengo la colita de de burrito mirelo como está de hermoso grande en un un tarrito chiquititico se ponen como bonitos en esos tarritos por acá tengo la echeveria este es otro calancho pero este más lleno de vellitos por aquí tengo la carrita de oso por aquí tengo la echeveria rando aquí tengo la echeveria la verdad me la vendieron como la echeveria nicholas pero no sé ya se me parece más a la echeveria lenguas por aquí tengo la echeveria lenguas por aquí tengo la gratopeta lumendozai esta es otra otra cubifrost esta es la echeveria neumbray de aquí bueno como se llame esta es una echeveria peinti esta es una gratoveria phantom mirela como esta de bonita esta es una pativeria que le dicen el diamante mirela como esta de bonita esta es la aterglow y bueno y aquí para acá tengo catos ah por aquí tengo la echeveria lauita pequeñita esta es la echeveria peacoqui esta es la echeveria super boom esta es la echeveria croma pues no sé si es la croma o la melaco yo las confundo porque todas son igualitas aún no las conozco esta es una esta es una pachiveria pachitoide variegada esta es la grato la gratoveria opalina mirela que bonita que esta por aquí esta una crasula de espintri la trumpe mire la trumpe que tanto tiempo que quería por aquí tengo la echeveria chihuahuenses y aquí tengo un arreglito mire mis amigos esta la esta la gratopeta en paraguayense una pálida una gratu sedum bronce una francesco valde garrita de oso una elegance una cubit frost por aquí pequeñita ah no una esa es una se me fue el nombre de ella hay amigos se me fue y la titubantes pero mire como se ve hermoso esta es la mayoría si este es un agaboides también lo que tenía de pequeñito es tan grande este es otro agaboide también este es un agaboide rectil y este es un agaboide de echeveria agaboide listip miren mis amigos ya todo esto ya son catus esta es la sempervivum oditi catus todos los que tengo por aquí son catus bueno yo antes de todo enseñarles las mis plantas yo les quise enseñar es que yo les pongo música me gusta ponerles música mis amigos porque eso las estimula su crecimiento las estimula que estén bien bonitas que sean unas plantas hermosas y me encanta me encanta vean mis amigos se me acabo de reventar ese plástico se reventó son plásticos baratos económicos que tengo pero miren se me reventó y me toca que volver a ver cómo hago por organizarlo porque no lo dejo a luz directa porque el sol sinceramente es demasiado fuerte y me puede me las puede quemar aunque me dicen que es bueno pero no todas las sol lo soporta vean mis amigos aquí tengo mi collar de mis cenecios roblellanos o curiosos roblellanos mírenlo cómo está hermoso grande por acá tengo una colonia de palmitas hermosas ellas todo lo que ustedes ven allí son catos todos estos catos entre ellos estos arreglos miren amigos que yo les enseñe este arreglito de espérense lo saco este arreglito en un vaso de cristal miren que yo les enseñe mis amigos mírenlo cómo está de lindo miren qué hermoso hermoso que está este arreglo miren miren divino divino me encanta cómo quedó y está espectacular allí eso es cuando hay veces que se me dio parte un vaso de cristal o algo entonces amigos yo lo uso todo eso todo para mí todo es maceta miren este esta belleza de catos y veces lo peino me parece hermosísimo divino esta es una uforbia miren qué linda que está tengo un poco de planticas allí para trasplante bueno he tenido para las las macetas este es una este es una portulacaria molokinesis amigos mírenla cómo está hermosa me encanta ya viene un poco de hijitos la cambié de sustrato también he estado cambiando mis plantas de del sustrato que les he manejado siempre a uno nuevo que estoy usando miren amigos esta caracolita miren cómo están de bonitos pequeñitos pequeñitas pero se ven todas todas estresaditas y todas bonitas me encantan los miniaturas mire todo esto lo tengo para trasplante amigos mire todos son para trasplante tengo que acomodarlas ya la verdad tengo un lugar muy estrecho ya no tengo para dónde más extenderme y voy a ver cómo me organizo mire este catos tan hermoso miren cuando se dicen a florecer empiezan a florecer uno el otro día otro por aquí tengo también esta esta bueno ah se me fue florecida más rato que ya empiece a calentar como más el calorcito ya abre las flores este sedum mexicanum mexicanum también mantiene florecido todas estas florecitas en cualquier momentico se abren todas y se ve hermoso que más les digo mis amigos tengo mucho mucho que enseñarles la verdad tengo muchas plantas que enseñarles quiero como separar de todas las plantas lo que son los catos las jaortias las especies en diferentes partes para así yo poderles enseñar a ustedes cuáles son las gratoverias cuáles son los sedus cuáles son las echeverias cuáles son bueno en fin es lo que quiero hacer aquí tengo la verdad tengo todo todo revuelto amigos todo todo lo tengo revuelto por aquí tengo esta rosita que la voy a trasplantar hoy ya la pude para que me de rosita no está hasta recién llegada también aquí a mi jardín no tengo sino una rosa que es la única que tengo este también mantiene lo más desflorecido ya le están empezando a crecer un poco de pimpollitos ya para empezar a dar florecido para la odia ya tengo todo lo que son las partes de las gasterias y jabortias todo lo tengo para allá tengo estas partes de las gasterias porque como digo yo hay que aprovechar el agua de lluvia entonces las empiezo a sacar para que se mojen y cuando saco esa tanda vuelve y llueve otro día entonces saco otra tanda y así lo mismo para allá tengo tengo toda toda mi zona tropical revuelta con otras plantas todo eso es zona tropical y pues mis amigos eso era lo que les quería enseñar ah por allá tengo unos cactus altísimos véngame como hago para acercarme miren mis amigos los cactus que tengo mire esta como está de gigantota por acá atrás también véala como está de grandísima gigante mi arbusto de orejita de conejo calancho de tomentosa por acá tengo las estas señoritas que florecen divino déjalas tengo por acá ya esa floreció amarilla y fusia y blanca hay un poco de colores pero no todavía no han empezado a dar flor bueno mis amigos y muchas gracias por acompañarme en a ver este vídeo no olviden amigos ponerle música a sus plantas pongan en música que ellas también les encanta la música les gusta cuando uno les habla entonces yo lo que hago es solo ponerle música yo les pongo musiquita y se hay una música que es para relajar plantas otras para que las plantas crezcan y si amigos ellas escuchan ellas escuchan quien dice que no uno dice que no que ellas no escuchan pero es un ser vivo y ellas escuchan ellos escuchan el idioma que uno les ponga ellas entienden que ya no pueden hablar es otra cosa pero son seres vivos que también pueden tienen tienen como digo yo tienen vida y también entienden o escuchan lo que uno dice mis amigos muchas gracias por acompañarme al final de este vídeo no olvides suscribirte si no te has suscrito a mi canal te invito para que lo hagas comentar que te pareció quien de ustedes les habla a las plantas quien les pone esta clase de música y como hacen para que ellas estén tan hermosas así como yo las tengo no olvides darle like y muchas gracias por el apoyo que ustedes me dan un beso chao chao grande y dios me los bendiga y deos me los bendiga Gracias por ver el video.